Tengo serias dudas De lo que va a ocurrir hoy O sea Creo que no estoy preparado ¿Vas a jugar 7DS en los orígenes? Me lo estoy pensando, ¿vale? Me lo estoy pensando No os lo puedo asegurar De verdad que aún no puedo Lo siento, no puedo hacerlo Sal de mí ¿Vas a jugar o no? Te imaginas, digo No, voy a jugar a un juego falso de Naruto Y ya está No estoy preparado No estoy preparado Voy a dejar la música de fondo puesta Voy a hacer esto Voy a hacer esto Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo, gente Lo estoy haciendo Ya es tarde Ya no puedo volver atrás Estoy metiendo el pack semanal ya Mi dinero Si es que es volver al 7DS Y todo me sale bien ¡Sí, joder! ¡Sí! Dime que es verdad Dime que no estoy soñando ¡No estás soñando! Gente Vamos a ver Cuánto nos ha cuidado El bueno de carro enfurecido Pero antes Quiero mencionaros Que estoy Parcialmente contento De este momento La verdad O sea, estoy Parcialmente contento De este momento Me hacía ilusión Y agradezco A la gente Que hoy Decida acompañarme En esta En esta En este inicio De esta nueva aventura Otra vez Estaría bastante bien La verdad Así que sin más gente ¡Ah! ¡Carrie! ¡Me fallaste! ¡Menos de 300 solo! Vergonzoso Nada Me ha estado Me ha estado Me ha estado consiguiendo personajes Me ha estado No había vendido la cuenta Parece ser Que no Me ha estado farmeando personajes O sea Me ha tirado Algunos Me ha tirado Algunos Algunos banners De hecho me sacó Si no recuerdo mal Me sacó A la A la Susa esta Me sacó A la Susa esta Y aparte Si no recuerdo mal También Me sacó A mi Diane A mi querida Diane Que esto es obviamente Algo que me hizo Mucha ilusión Porque ya sabéis Que Diane Es mi personaje favorito De Seven Deadly Sims No lo veo Por cierto Y me dijo ¿La quieres? Y yo le dije La quiero Y la sacó ¿Dónde coño está? Aquí está Así que Felicidad Ha ido multigratis ¿Cómo? Diamantito ¡Dios! ¿Cómo sube? ¡Qué placer! Tienes 10 tickets En el buzón Igual Harry los ha cogido ya Primero el bikini Luego las misiones Hay que priorizar Totalmente de acuerdo Joder Chivikin tiene Toda la razón del mundo Y es que no sé Qué coño ¿Qué hago subiendo Este personaje? ¿Qué cojones Estoy haciendo Con mi vida? ¡Armario! Ah Pero esta es nueva A esta no le puedo Poner bikini Oye En cambio A esta interfaz Vale ¿Qué enfrentamiento Es fácil? ¡Hostias! Aquí hay gemitas ¿Eh? Vale Vamos para allá Tampoco han salido Muchos personajes Desde que deje de jugar ¿No? Bueno Es que los importantes Me los ha sacado Harry Es verdad ¡Vamos allá! Roxy Eso ¡Vamos allá! Entiendo que el personaje Que más os dolería Que sacase Sería Astin ¿No? Skip A mí me salió ¡Uy! Cuánto tiempo Sin escuchar esa frase Ya sí Rasen Sé que atino Al resto de personas Del universo A mí me gustaría Sacar a Astin Si tengo que elegir una Será puta Si sale Me enojo Lo dije ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que te vea ¿Dónde estás? Que sé que estás por ahí Oculiable Hombre Por supuesto Qué preciosidad De personaje Ese 60 De 300 Está feo Nada Nada Tirar ahora mismo Summon Sería una falta De respeto Oye Carrey Está generoso ¿Eh? Y esos 4 tickets What is this reference? Los tiramos Está feo Pero los vamos a tirar Los vamos a tirar Lo siento mucho Carrey Te quiero mucho Muchas gracias por el farmeo Por esa falta de respeto Mínimo una multi A la de Astin Summons De regreso En 7 Deadly Sins Grand Cross Volvemos con los Vayne Vuelve los Vayne En 7 Deadly Sins Grand Cross Suerte increíble Increíble Wow Full marca Dios Maravilloso Empieza a grabar He puesto un marcador Si quieren suceder cosas Sucederán cosas Nada Igual 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 resubo Un pequeño videíto De la vuelta de hoy 2SSR Increíble 350 gemas A la nueva mono Y 8 tickets SSR Bastante cierto Unos subos con carros Y por supuesto Yo estaría encantadísimo De cuando Cuando vuelva Si vuelvo seriamente Ya os lo he dicho No lo sé aún Si vuelvo seriamente Igual hago Igual hago Vuelvo a hacer cositas Con Carrey Obviamente Yo encantado Suerte increíble Doble los Vayne En Summons Grand Cross El regreso Dios ¡Chao te! ¡Chao te! Es SR Increíble Me sale la animación de Scanor en un single El King verde Que nunca le di dupes Todo el mundo carrileaba en el demonio En el demonio gris Menos yo Que yo no carrileaba una puta mierda Jericho Que recuerdos de la buena de Jericho Que divertido era el PvP al principio Bueno en realidad era a quien le saltaba El crítico ganaba y ya está El buen equipito de Jericho Con Van verde Que recuerdos Vuelve lo de que salga En la multijuego PvP No tenía ningún tipo de gracia la verdad A ver que ya se me ha desenfocado Vamos a hacerlo un poquito Chapucero Así Fur El one shot One opportunity Para que tengan menos visitas que Digimon Rasen Retrasado Toma Merlin Trifle animación de los Bey ¿Por qué no añaden más animaciones en este juego? Estaría bien que metiesen más animaciones en este juego Que no siempre le peten la cara al mismo demonio No sé Me aburre un poco Matar siempre al demonio peruano este Estaría bien de vez en cuando matar a otro tipo de demonios La de one shot era porque te one shot van en el PvP Pero sí, así es Funcionaba así la serie La verdad es que funcionaba así ¿Para qué voy a negarlo? Funcionaba totalmente así Pues ahora que he vuelto Vamos a intentar ser divertidos Vamos a intentar hacer cositas distintas Equipos de PvP Interesantes Oye, drole Confío plenamente en que podemos hacer cosas chulas ¡Pum! ¡Pum! Como dices que iría por el level 3 del pájaro No voy a intentar ni el uno Cosas interesantes ¿Vas a meterle packs ya o qué? No, aún no Aún no ¿Qué te pasa, Rasen? Estás tenso Luego mira Whatsapp Sin problema A ver, lo voy a mirar De aquí que me puede salir Tocho SSR ¡Pum! 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 Se te veía una serie de multis Solo que te saliera Iría para el PvP No, se me olvidó, no Era imposible hacer algo divertido con eso La primera vez fue divertida La segunda vez ya no tanto La tercera Intenté que fuese divertido Pero tampoco me salió Así que no había nada que hacer, la verdad O sea, yo creo que no había Ningún tipo de salvación Para una serie como esa Me intentáis hacer daño Nadie quiere hacerte daño, Rasen ¿Qué pasa, Totopoz? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por el follow Espero que te lo paséis bien por aquí Buenas, joven Buenas ¿Cómo estás, Totopoz? Bienvenido O bienvenida Na, 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 na Era divertido cuando lo hacían con micro y los panas Nah, pero no funciona Es que daba igual O sea, era inviable Era totalmente inviable Pam 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 ¿Eres de España, bro? Soy de España Soy español Inviable Inviable porque tus vídeos son en español Que me he perdido ahora Si Nagato hacía lo mismo Tenía... Ah, hombre, por supuesto A ver, pero aquí en España Nunca se ha dado mucho por el show, ¿no? O sea, en España es más de gente Más centrada en eficiencia Aquí en España somos eficientes Yo por eso creo que tengo raíces Eh... Como... Brasileñas, creo Yo creo que tengo un poco de raíces brasileñas Y... Básicamente Espérate, te dan el personaje Y... ¡Mierda, no! He entrado sin querer Sal de mí No quiero meter dinero Es increíble Bueno, gente ¿Qué pasa, Curve? ¿Cómo estamos? Mira, ahora que ha venido Curve me piro Voy a cortar por aquí, ¿vale? Voy a cortar por aquí Ha sido un directo parcialmente intenso La verdad es que me alegro de... El juego chapa la semana que viene Me alegro de haber vuelto La verdad Me alegro de haber vuelto Me lo he pasado guay Me lo he pasado guay Al final, pues bueno No deja de ser ahora Un soplo aire fresco Y... Y lo echaban parte de menos Así que volveremos seguramente Nada más, gente Me despido por aquí Os dejo con el bolo de carro Que lleva, creo que son 12 minutos en directo Y ya tiene más de 150 personas Así que... Eh... Lo dicho Muchas gracias Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Nos vemos en el próximo video Te quiero mucho ¡Acha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!